Los cuerpos de Oscar Martínez de 25 años y Valeria de 23 meses ingresaron la mañana de este domingo a El Salvador por la frontera La Hacha Dura, en el departamento de Aguachapán desde Guatemala. Los restos de la familia migrante salvadoreña hicieron el recorrido por tierra desde México hasta llegar a El Salvador pasada las 8 de la mañana. Una comitiva dirigida por el ministro de Gobernación, Mario Durán, llegó a la frontera acompañado por los servicios de una funeraria, la cual hizo el traspaso de los cuerpos. La zona donde se realizó la recepción de los cuerpos fue acordonada por policías y no se permitió el acceso a la prensa. Los cuerpos fueron trasladados hasta el cementerio La Bermeja de San Salvador donde serán velados y posteriormente sepultados el día lunes 1 de julio a las 10 de la mañana. La actividad será privada para la familia. La familia llegó el domingo pasado a Matamoros luego de una travesía de dos meses desde El Salvador. Tania Ábalos, esposa de Oscar, vio desde el lado de México cómo el río arrastraba a su familia hasta desaparecer. Los cuerpos fueron encontrados flotando cerca de la orilla el lunes pasado. Los dos estaban dentro de la camisa de Oscar, uno al lado del otro y boca abajo. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de la prensagrafica.com.